Y alguien decía por ahí que gana menos de 20 mil, pues le voy a devolver el 100% de lo que pague en IVA a través de un estimado que hace el Departamento de Hacienda de acuerdo al perfil de los ciudadanos que tienen esos ingresos. ¿Cuánto le devuelven hoy por el IBU? Nada. Por lo tanto, con el mismo ingreso saldría mejor porque hoy se le cobra IBU y yo no le voy a cobrar IVA, se le devuelve lo que se gasta en IVA. El 100%.